Oye, no, inviten a Paco Padilla. A Paco Padilla. A Paco Padilla. A Paco Padilla. Sí, bueno, creo que, este... Tú invitas a Paco Padilla, güey. Sí, Meño lo invita. ¿Cómo es Paco? ¿Qué hace Paco? Oye, Paco, que ya te vas a España, güey. Sí, vamos a estudiar algún doctorado en literatura y las letras hispanoamericanas y la forma semiótica del... Oye, Paco, ¿viste el partido de fútbol ayer? Bueno, sí, el score último de cada jugador estuvo dependiendo del porcentaje de todos. Güey, ¿pero qué te pareció el gol, Paco? Bueno, subversivamente hablando... Ay, ya, bájale, güey. ¿Cómo te fue el gol? Pues bien. Es que, ¿por qué me hace tan... Está adelante. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Subversivamente, güey.